El león verde devorando el sol es un antiguo y popular motivo alquímico. Su versión más antigua aparece en el Rosarium Philosophorum de 1550, donde literalmente se describe al león como nuestro mercurio, un disolvente universal, el vitriolo verde de los sabios, que devora al sol al oro para purificarlo de sus impurezas. Esta metáfora surge de un proceso químico utilizado en la minería, donde el mercurio se adhiere al oro formando una amalgama que facilita su separación de la roca. Esta alegoría alquímica simboliza el encuentro del ego, el sol de la conciencia radiante, con una fuerza instintiva, natural y perceptiva, el león verde. Comer el sol simboliza el dominio y la purificación del ego por las fuerzas instintivas. Este proceso se interpreta en alquimia como un catalizador para el encuentro con el ser verdadero. Es el comienzo de un retorno a un estado natural anterior. Es una batalla entre lo que creemos ser y lo que realmente somos internamente. Los alquimistas veían esto como un proceso necesario, una forma de liberar nuestra verdadera esencia y potencial. Con el tiempo, el león verde debe evolucionar hacia el león rojo, pero eso lo dejamos para otro momento. En la filacteria del diseño original dice, Yo soy el león verde y dorado sin preocupaciones. En mí están escondidos todos los secretos de los filósofos. En la sección central del rollo de Ripley de 1480 se ve una escena que muestra una fuente inferior, cuádruple y material, y una superior, séptuple y celestial. El sol y la luna sueltan plumas doradas y plateadas, y como los pájaros a menudo se utilizan para reflejar la idea de un proceso elevador, las plumas indican fragmentos de las potencias del mundo superior enviadas para ayudar a elevarse a las del mundo inferior. Esta sección parece señalar la necesidad de conexión entre distintos componentes, lo que ocurre a través de dos procesos, uno en la fuente de abajo y otro en la fuente de arriba. En la superior deben integrarse las siete fuerzas planetarias, y en la inferior deben unirse las fuerzas de los cuatro elementos. En cada una de las torres hay figuras que sostienen matraces y se preparan para verterlos en la fuente. Dentro de esta hay una figura masculina y una femenina. Ambas entrelazan las ramas de vid que llevan, y de esta unión se eleva un niño radiante llamado ánima. Desde lo más alto del árbol, una figura baja para encontrarse con el niño, su nombre es Spiritus. Se intenta mostrar a esta etapa del proceso alquímico como un reflejo del mito del Jardín del Edén. Las figuras de Adán y Eva participan de los frutos del árbol del conocimiento, y esta sabiduría espiritual de la creación se incorpora al trabajo alquímico. En el reel anterior hablamos de la sección central del rollo Ripley, de la fuente de siete puntas. Debajo de esta hay otra fuente pero es cuádruple y simboliza el mundo material. En los vértices hay cuatro frascos, son los cuatro elementos, purga de fuego, la tierra se levanta, lava con agua y el espíritu vivifica. En el centro hay un pilar que sostiene la fuente superior, la espiritual. Acá se representa que la conexión entre cuerpo y espíritu a través del alma es uno de los aspectos clave del trabajo alquímico. En el agua hay dos figuras, una rotulada como ánima y aceite y otra como espíritus y agua. Otra figura similar a Atlas sostiene el pilar y lleva los rótulos corpus y terra. Es decir, hay una trinidad abajo como también la vía arriba, tres arriba y tres abajo. La frase el mar rojo, la luna roja, el sol rojo, parece indicar que la tarea es crear mediante la cocción una sustancia que incorpora en el alma acuosa lo perceptivo y lo consciente. Abajo vemos al dragón devorando al sapo venenoso. El dragón simboliza una energía primordial ctónica de la tierra y un fragmento del texto dice En el suelo hay una serpiente dentro de un pozo. Su cola es larga y sus alas anchas. Se debe reparar el pozo alrededor. Que la serpiente no pase, porque si sale de ahí se pierde la virtud de la piedra filosofal. En el emblema Mercurio emergiendo del mar de J.E. Muller de 1707 vemos al sol y a la luna en los lados opuestos del cielo y debajo la figura de Hermes Mercurio entre las olas. El emblema plantea cómo pueden unirse el sol y la luna y postula una respuesta, fusionándose y teniendo descendencia. El texto dice Filius Noster, que significa hijo nuestro. En alquimia, Mercurio es una potencia andrógina, es un metal pero a la vez es líquido y su símbolo planetario contiene tanto el del sol como el de la luna. Hermes Mercurio lleva su caduceo a modo de cetro sobre su hombro derecho y el orbe crucígero en su mano izquierda. El cetro es una manifestación fálica de poder y por eso se conecta con lo solar masculino y el orbe es una imagen del poder pasivo y la matriz. Su forma oculta el símbolo de Venus invertido y refleja el aspecto lunar femenino. Al portar estas insignias muestra que equilibra lo solar y lo lunar dentro de su ser. Mercurio también está sumergido en el mar, lo que indica que no está por encima ni domina el elemento acuoso, sino que es parte de su naturaleza. El origen de esta metáfora alquímica se debe a que el Mercurio puede disolver químicamente el oro y la plata, el sol y la luna, formando lo que se llama una amalgama, que de alguna manera refleja la idea alquímica de agua mercurial. La piedra de agua de los sabios es un tratado de alquimia editado en 1620. En su frontispicio encontramos un grabado lleno de símbolos tradicionales, un corazón, una vela, la mano de Dios, el tronco de un árbol, etc. Como en cualquier otro emblema, acá se está desarrollando un pequeño drama, se está contando una historia. A la izquierda vemos a dos reyes alejándose de la luz y caminando hacia la oscuridad. O no han podido ver la luz o directamente la están rechazando dándole la espalda. Por el contrario, a la derecha se ve un hombre vestido humildemente, haciendo un gesto piadoso y mirando directamente hacia la luz. La luz proviene del candelabro sobre el tronco del árbol talado. La vela que se fusiona con un corazón es encendida por la mano del creador que desciende desde la trinidad. Esa mano proviene de un mundo completamente opuesto y por eso la llama arde al revés. La ausencia del árbol es fundamental. El creador del emblema da a entender que lo terrenal o material puede transformarse en un puente hacia lo celestial o espiritual. El vínculo entre el mundo material y espiritual se representa en el corazón, marcando que este es, esencialmente, un camino devocional. En el texto, su autor, Johann Ambrosius Sigmacher, establece varios paralelismos entre la piedra de agua de los sabios, la piedra angular y la piedra filosofal. El frontispicio de la metamorfosis de los planetas de Johannes Montesniders presenta una misteriosa figura sentada sobre la Tierra. Su cabeza emite un halo de luz y lleva una triple corona. La triple corona implica el dominio de los tres reinos, físico, mental y espiritual. La figura, cuya silueta forma un pentágono, se extiende entre el sol y la luna, de los cuales descienden rayos a las esferas donde apoya sus pies. La esfera de la izquierda tiene los planetas solares, es decir, aquellos que tienen el disco solar como parte de su sigilo, Sol, Marte y Venus. Y la derecha tiene los planetas lunares, Luna, Saturno y Júpiter. Es decir, la figura se coloca en el centro de todas las cosas y acerca a las diferentes fuerzas del cosmos buscando integrarlas. Pero un planeta resalta por su ausencia, Mercurio, porque este planeta tiene tanto el círculo solar como la media luna. Tiene un pie en cada esfera y, por lo tanto, la figura misteriosa representa a Mercurio, el actor clave en esta alegoría, intentando unir las diferentes corrientes solares y lunares, la tierra donde está sentado y los cielos. Abajo el texto dice, Amable hermano, comprenderás que aunque soy terrenal, pesado y frío, también soy celestial, espiritual y un fuego siempre ardiente. Participo con el superior y ayudo a lo inferior. Yo, como doble naturaleza, conozco a ambos e intercedo entre ellos como un pacificador. En el Tratado Azot de Basilius Valentinus de 1613, encontramos un emblema con el Sol y la Luna, las dos polaridades que reflejan la dualidad y la unión de opuestos en la práctica esotérica. Este emblema intenta ofrecer una solución sobre cómo se deben unir las potencias opuestas, la eterna búsqueda del alquimista. Acá el Sol se sitúa sobre la Luna. Sus rayos brillan, pero la presencia de la Luna causa oscuridad en el área inferior. El Sol es dominante, pero a la vez es eclipsado por la Luna. Un uróboros envuelve al Sol y la Luna, pero a diferencia de un uróboros normal, tiene dos cabezas, un león y un ave pálida. El autor intenta decir que no son entidades separadas, sino parte del mismo cuerpo. Son los extremos de una misma cosa y solo se necesita ser perceptivo para encontrar la solución, ya que es un conocimiento natural e innato. Para el autor es imposible mostrar al león y al águila comiéndose simultáneamente. Y si el león simplemente se comiera al ave, sería una indicación del triunfo del Sol sobre la Luna. Entonces invierte al león para que se entienda que esa no es su intención. Así también la posición del Sol sobre la Luna, porque al invertir el dibujo, el león queda derecho. Sí, pero la Luna adquiere la posición dominante. Entonces, la clave invisible en este emblema es el equilibrio, la justa medida, el balance natural de las cosas. El compendio anónimo Oráculo Medicinal Químico-Alquímico de 1755 es un ejemplar único y extremadamente raro, donde no solo aparecen compiladas recetas farmacéuticas y textos médicos, sino también filosofía y emblemas alquímicos del siglo XIV. Uno de ellos nos muestra a un filósofo sentado junto a su horno, mientras debajo se lee la frase latina «Ora et labora», «trabaja y reza». ¿Qué significa esto? Para completar su obra, el alquimista no solo debe trabajar en su laboratorio, es decir, en la labor física del día a día, sino también trabajar dentro de sí mismo y en el contacto con lo superior, en este caso representado en la oración. Se ve como el adepto utiliza una lupa para concentrar la luz que baja del sol y encender una vela. El texto que rodea la lupa dice «Fuego de los filósofos». Arriba, el texto del sol dice «Sin mí no sabes nada». Es esencial que los adeptos involucren el poder del sol o lo que éste simboliza en su trabajo. La mano celestial a la derecha sostiene un pergamino que toca el matraz y dice «El temor a Dios es el principio de la sabiduría». En el horno se calienta el matraz a baño María con la vela encendida por el fuego filosófico. Cuando su trabajo esté listo, el adepto puede colocarlo en la campana de sublimación sobre la mesa y recoger la esencia de su obra. Además de las tres fases generales del proceso alquímico, Nigredo, Albedo y Rubedo, muchos adeptos presentaron procesos especiales, una suerte de atajos mentales intermedios. Por ejemplo, calcinación, sublimación, fijación, exaltación, proyección, etc., que toman sus nombres metafóricos del trabajo químico de laboratorio, es decir, siguen la imaginería tradicional alquímica. Para entender su significado, primero se debe comenzar por comprender la naturaleza del proceso químico en cuestión y entonces extenderlo a un significado alegórico relacionado con un proceso interno mental o emocional. Por ejemplo, la calcinación implica la quema de impurezas. Traslademos esto a un proceso interno. Veamos, el grabado 14 de Filosofía Reformata de Johannes Milius representa la etapa de fermentación. La semilla se transmuta y cambia para que nazca algo nuevo. Las semillas del trabajo alquímico fermentan a partir de dos figuras, una solar y otra lunar, que a su vez están siendo llamadas a ponerse en actividad por el ángel que toca la fanfarria. Las figuras siempre apuntan en direcciones opuestas, la solar con los pies hacia el hombre que siembra y la lunar con los pies hacia el ángel. La fermentación de la semilla da lugar a las etapas posteriores, primeramente a la exaltación, o sea, a la elevación de las fuerzas recién formadas por el rey y la reina. En 1754, el alquimista Johannes de Maldini trató las energías del sol y la luna en el grabado Mirabilia Mundi. Él nos presenta a un sol y una luna emanadas desde una esfera superior, la del reino del espíritu, indicada por el triángulo con el nombre de Dios en su interior. El texto dice, De esto se derivan todas las cosas. Mientras el sol y la luna ocupan un reino intermedio en el cielo estrellado, en el reino inferior vemos el globo terráqueo. Del lado lunar se expresa el elemento agua en forma de lluvia, mientras que el sol se manifiesta en llamas de fuego. Es decir, la luna es la mediadora del elemento agua y el sol es el que trae el fuego. Estos dos elementos actúan sobre la tierra y favorecen la fertilidad y la fecundidad. El resultado de su doble acción se muestra en la cornucopia, el cuerno de la abundancia con frutos, flores y hojas. En esta alegoría alquímica, el sol y la luna, aunque polarizados y separados, se unen para nutrir el crecimiento y la vida en la tierra, una ley universal que se refleja y que puede utilizarse en todo lo que existe. El tema de este emblema es la cooperación y el equilibrio entre las distintas manifestaciones de la dualidad.